como exploradores hemos recorrido la tierra en busca de las mejores soluciones de bienestar natural cuando algo efectivo y saludable crece lo encontramos como expertos en hierbas estudiamos cómo funcionan en el cuerpo cuando descubrimos que las hace funcionar mejor lo formamos como puristas sabemos que los productos naturales deben manejarse meticulosamente cuando producimos empaquetamos y probamos la calidad lo garantizamos como sanadores nos conectamos con aquellos que buscan la mejor versión de sí mismos cuando compartimos lo que tenemos nos convertimos en familia buenas noches a todos aquí contento y alegre en nuestro tercer módulo de salud compartiendo lo que es todo este conocimiento toda esta información quiero saludar a todos los países de nuestra área de centroamérica que siempre es importante estar juntos como hermanos estamos en la semana de la capacitación estamos en estos módulos estamos en las capacitaciones de centroamérica ya estamos formando un hábito de conocimiento y también de hermandad en lo que viene siendo toda la región a nivel de lo que es nature sunshine products hoy quiero saludar a mis compañeros walter parada marcel avalos elías valladares y a nuestro gran maestro a una persona de calidad a nuestro capacitador internacional yo lo voy a llamar la marca ya de nsp registrada el doctor ángel gabet y cómo está hoy doctor bueno pues todo muy bien por aquí carlos con bastante calorcito ya qué bueno qué bueno bueno el calor es algo bueno desde nuestras regiones pero como usted decía hace un momento yo creo que ese cambio global nos está afectando yo creo que a todo acá en panamá también y me imagino que en sus respectivos países que bueno con ese calorcito que ya va entrando como esa frialdad de las 6 7 de la noche transformándose en lo que ya la llegada de la luna de las estrellas comenzamos con esta capacitación doctor bueno muchísimas gracias carlos una vez más mira qué rápido pasa el tiempo hace ya un mes que que dimos la el webinar pasado pues ya ya estamos en abril y terminando casi abril es más estamos casi en el cierre de abril no entonces bueno un saludo a todos mis amigos de los diferentes países de la región de centroamérica de panamá pues carlos walter que hablamos hace un momentico marcela elías reciban mis saludos en la distancia un abrazo y bueno pues abrazos virtuales que más ya ya llegará el momento por lo menos ya aquí estamos en semáforo amarillo y eso significa que que lo peor es rojo no o sea amarillo es así como intermedio y después yo no sé si es que vendrá verde y entonces como que ya estamos tranquilos no entonces bueno pues vamos a ver ya se vislumbra un poquito la luz al final del túnel no pues bueno vamos a vamos a comenzar el seminario el día de hoy la presentación del día de hoy déjame compartir la pantalla que ya está lista que se llama los básicos que ya se debe de ver allí me estimo yo verdad perfecto entonces estamos en el taller de hábitos saludables pues un taller de 2021 en este taller de capacitación de centroamérica de abril les habla el doctor ángel gavet para los que no me conocen soy nutrólogo clínico con doble posgrado uno en la universidad de montreal en canadá también soy gerontólogo eso es medicina de el envejecimiento graduado también en la universidad de montreal en canadá practico lo que se llama medicina holística o medicina integrativa en la unión de la medicina tradicional con la medicina natural y pues tengo varias membresías y soy profesor asociado de una escuela en nueva york de medicina integrativa igual que pues algunas maestrías que estoy cursando aprovechando la parte online en mindfulness y otras asociaciones que pertenezco desde eeuu en canadá una en españa y por supuesto en méxico no lugar donde estoy ahorita mucho más tiempo no pues bueno la siguiente información no pretende en ningún momento sustituir el consejo médico profesional la idea es darles a ustedes la información pertinente para prevenir enfermedades o sea realmente este es el abc de la salud el abc de los hábitos saludables de cómo nosotros podemos prevenir enfermedades mismo si son genéticas mismo si nuestros padres tuvieron algún tipo de problema de salud como nosotros podemos evitar que esos genes se prendan que se expresen y pues contraigamos esta enfermedad hoy día se sabe que no porque tus padres sufrieron algún tipo de problema de salud tú necesariamente lo vas a tener no ya se ha descubierto que podemos hacer algo para mantener esos genes ahí dormidito tranquilito no lo despierten déjenlo tranquilo no y también para las personas que están sanas pues que continúen siendo sanas hasta edades avanzadas de la vida no entonces para eso son estas capacitaciones no pues bueno vamos a ver este tema tres de los básicos muy muy importante y qué es eso de básicos no sé de qué se trata todo esto no entonces pues vemos vamos a ver eso por qué o sea la justificación de por qué de este tema en particular por qué se llama los básicos o cuál es la justificación de esto pues la justificación es porque a nivel mundial tenemos una pandemia otra que no es la del virus fulano este que estamos viendo sino una pandemia de obesidad fíjense en la gráfica es muy común que veamos adultos obesos niños obesos hasta vemos a los perros obesos y los gatos obesos se realmente es una verdadera pandemia que nos ha atacado que la obesidad es un grave problema de salud no y si vemos y tomé imágenes de la revista times de diferentes aspectos de salud porque de verdad nos están golpeando a nivel mundial esta es una revista muy famosa de los eeuu pero que circula prácticamente en todos lados del mundo y fíjense cómo esa revista le dedicó un número exclusivo al ataque cardíaco es que la enfermedad cardiovascular también nos está afectando mucho la diabetes igual que el cáncer entre ellos el cáncer de seno el cáncer de próstata o el cáncer de colon el alzheimer y ahí entra también la el problema del parkinson otro tipo de enfermedades neurodegenerativas y el enemigo silencioso el asesino secreto que es la inflamación y nos hemos dado cuenta de que hay muchas condiciones de salud que están correlacionadas con inflamación por ejemplo el cáncer es inflamatoria el alzheimer también la diabetes también y las enfermedades cardiovasculares tienen una raíz inflamatoria no entonces todos estos enemigos nos están acechando y que tenemos nosotros que hacer pues prevenir y prevenir significa prepararse es una disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o sea esa es la prevención y de hecho ya desde hace más de tres mil años en la india se han desarrollado programas de higiene y salud ambiental para prevenir precisamente este tipo de enfermedades que se basa más que todo en higiene en educación en cuanto a salud ejercicio código de conducta autodisciplina prácticas dietéticas y hasta salud ambiental no pues bueno si tú quieres estar en forma si tú quieres bajar un poco de peso de grasa por supuesto si quieres sentirte así es decir que estás en forma y todavía puedes echar una unos pasitos ahí una bailadita y pues no vivas de ilusiones no estés pensando oye yo quisiera estar así yo quisiera hacer esto y yo quisiera no 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 eso son ilusiones porque no lo decides y la decisión depende de ti y esa decisión significa vamos a cambiar vamos a hacer algo por nuestra salud y de hecho hay que actuar que tenemos que hacer actuar y dar un paso por lo menos dar el primer paso no está esta señora ya dio su primer paso como pueden ver bastante elástica para la edad que pudiera tener esta señora que yo sé que pasa por lo menos de los 80 años no y lo que se está proponiendo lo que le voy a proponer a realizar cinco pasos sencillos vamos a hacer los básicos son cinco pasos sencillos que vamos a hacer cuáles son estos cinco pasos sencillos pues hidratarte ejercitarte desintoxicarte nutrirte y enfocarte lo resumí así como para hacerlo mucho más sencillo vamos a explicar cada uno de ellos pero tenemos que empezar desde niños sería lo ideal que todo esto lo trasladen hacia los niños y que sea desde niños que comencemos estos cinco pasos hidratarte ejercitarte desintoxicarte nutrirte y enfocarse entonces vamos con el paso uno y el paso uno es la hidratación 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 es fundamental de hecho porque tienes que comenzar este este estos pasos con el agua porque es el número uno porque es muy importante el agua sin agua no podemos vivir favorece la claridad mental aumenta tu nivel de energía sin agua no tienes energía ayuda a transportar los nutrientes hacia las células entonces es lógico que estemos hidratados porque si no cualquier nutriente que le demos a nuestro cuerpo no va a llegar bien a la célula te ayuda a eliminar desechos entonces antes de hacer un programa de desintoxicación y limpieza tenemos que estar hidratados y por supuesto cuando hay carencia de agua hay deshidratación y los órganos sufren empieza a haber un sufrimiento a nivel celular de hecho 90% de los habitantes del planeta están deshidratados según la estadística las personas no beben agua esperan a tener síntomas de sed como la boca seca para tomar agua y es que no tienes que esperar que la boca esté seca para tomar agua cuando esperas a que tengan mucha sed para tomar agua tener una sed extrema para tomar agua no hay que tomar agua antes de tener la sensación de sed igual que la lengua seca igual que no vas muy bien al baño a orinar porque no has tomado agua que se puede manifestar como un dolor de cabeza como fatiga puedes tener hasta mal aliento por causa de la deshidratación o sufrir de ciertos vértigos y hasta tener palpitaciones por no ingerir suficiente cantidad de agua entonces nuestras células sufren y se expresan con esa esos síntomas que le acabo de decir no el agua forma tres cuartas partes en nuestro planeta y forma 60 por ciento del peso de un hombre es agua y 50 por ciento del peso de las mujeres es agua de hecho el agua ocupa el 60 por ciento del interior de nuestras células entonces fíjense que tenemos agua dentro y fuera de las células en una cantidad bastante elevada de hecho porque se necesita agua porque tu sangre prácticamente es agua el cerebro es agua también necesita mucha agua los pulmones ya te hablé de que el agua hace falta para absorber los nutrientes la piel se deteriora si no está suficientemente bien hidratado igual los huesos los músculos y es el principal componente de las células de nuestro cuerpo de hecho te ayuda a eliminar toxinas a través del orín y la respiración te ayuda a controlar la temperatura ahorita que comenzamos hablando de la del calor que se está sintiendo en la región pues tenemos que tomar un poco más de agua dado que el agua regula nuestra temperatura corporal y ayuda a el transporte de nutrientes mismo de oxígeno y pues tiene una labor de protección aumenta tu consumo de agua sobre todo ahorita que estamos en verano ingiere agua antes de las comidas para evitar comer demasiado o hidrátate bien toma suficiente agua después de salir a la calle o de hacer ejercicio lleva un una botella de agua cuando vayas de viaje pero ahí aparece un asterisco que dice pero cuidado con la botella realmente tenemos que tener esto en consideración no es lo mismo tomar agua en un vaso que tomarlo en una botella dado que la botella de plástico estoy hablando tiene algunas consideraciones recordemos en algún momento les he hablado que existe algo que se llama disruptores endocrinos son los estalatos el bifenol que se consiguen en ciertos plásticos y se llaman así disruptores endocrinos porque emulan a una hormona natural se parecen a la hormona natural y fíjense que se conecta al receptor como si fuera una hormona pero no tiene la función de hormona fíjense la imagen una hormona es de color como naranja y entra en un receptor como llave cerradura que están en la célula y un disruptor endocrino puede tener la misma forma de la llave es decir la misma forma de la de la hormona puede encajar en el receptor celular puede dar una respuesta pero no es la respuesta hormonal porque no es una hormona no y por supuesto las mujeres embarazadas no se recomienda que deber deben de tomar agua en envase plástico sobre todo si no sabemos qué tipo de envase plástico es ya les voy a explicar con esta lámina que sigue todos los envases plásticos de agua y otro tipo de envase plástico pero como estamos hablando del agua se los digo de una vez tienen un triangulito y ese triangulito tiene en su interior un numerito y hay número 1 hasta el número 7 y podemos ver que los más seguros serían los que están en verde en la imagen de la izquierda el número 2 el número 4 y número 5 son envases plásticos un poco más seguros que se utilizan en lácteos y cosméticos a veces en yogur en embutidos o para detergentes pero los envases 3 6 y 7 sobre todo el policloruro de polivinilo el poliestireno y el 7 que son otro tipo de plástico como bifenol son muy delicados si les pega la luz del sol y los calienta pues pasan esos tóxicos al agua y te los tomas el botellón de agua que vemos en la pantalla que recorre media ciudad en un camión y ahí se expone al calor del ambiente al sol pues esos estalatos o esos ese bifenol pasa del del garrafón del mismo plástico pasa el agua y si lo calientas en el microondas peor todavía entonces estate pendiente de que no debes de introducir envases con agua al microondas es lo ideal para evitar que los tóxicos pasen al agua si vas a tener una botellita de agua de estas plásticas no la dejen en el auto pasando sol porque igual pues van a pasar estos tóxicos al agua y luego a tu cuerpo no y si vas a elegir alguno pues elige que sea el número 1 2 4 5 o en estas botellitas que hasta nsp las ha regalado sin bifenol dice 0 bifenol no pero cuando te dirás esto me cuenta que también el ph es importante así que porque no agrégale unas cuantas gotas de clorofila yo la verdad que ya no no mido la clorofila le agrego un chorrito y ya pues ese es mi mi cantidad recomendada sería si saco el cálculo como una o dos cucharadas por vaso realmente pues y lo tomo varias veces al día de hecho hoy día me tomé una con hielo es bien rica cuando hace calor la clorofila con un agua con unos hielitos es así como que estás tomando algo muy rico no entonces pues los invito sobre todo en esta época agregarle la clorofila al agua y más que todos los países pues cuentan con este producto no y así favorecemos también al ph no logramos un ph neutro y nuestro organismo funciona mejor a ph neutro no se recomienda aproximadamente 3.7 litros diario de agua para los hombres y 2.7 litros de mujeres eso estaríamos hablando de unos 8 vasos al día aproximadamente si quieres un cálculo un poco más exacto son 35 mililitros por kilo de peso entonces tú sacas la cuenta 35 por cuánto tú pesas y eso es la cantidad de agua que debes de tomar en el día ahora bien cuánta agua estás tomando o sea ahí viene la reflexión estoy tomando suficiente agua he tomado hoy agua cuántos vasos de agua me tomé hoy y a cuántos le agregué un poco un poquito de clorofila un chorrito clorofila una cucharada de clorofila la utilicé hoy de repente me estoy dando cuenta que no estoy tomando suficiente agua ni mucho menos porque estoy utilizando esta clorofila que me ayuda no solamente con el ph sino también a la desintoxicación celular no pues bueno paso número 2 hacer ejercicio eso es muy importante hay que ejercitarse tenemos más de 600 músculos y más de 206 huesos no puede ser que la vida nos haya dado esa cantidad de músculo y esa cantidad de huesos para que nos quedemos sentados en un sillón viendo alguna película o cualquier cosa y comiendo evite el sedentarismo evite el sillón el sillón es un causante de estrés oxidativo de inflamación te mantiene preso allí acostado y comes mientras estás viendo la televisión y no te das cuenta la cantidad de alimento que estás introduciendo a tu cuerpo que ni siquiera son nutrientes son cualquier cosa y eso es un sedentarismo no no digo que no lo puedes hacer pero regúlalo que no sea pues muchas horas del día que esté sentado viendo algún tipo de programa comiendo comiendo y bebiendo no a moverse porque moverse tiene beneficios el ejercicio aeróbico como caminar o hacer bicicleta o natación te mantiene al corazón en movimiento los pulmones los vasos sanguíneos mejora tu estado físico general los ejercicios de fuerza como levantar algo de peso unas elásticas mejora tu postura ayuda a la apariencia de tu cuerpo y le da tonificación a tus músculos los ejercicios de flexibilidad como por ejemplo el yoga el pilates o el tai chi también te ayudan a mantenerte flexible y eso es muy importante hasta etapas avanzadas de la vida el ejercicio físico te sirve tanto física como mentalmente te libera endorfinas que te ayuda a reducir el estrés y te da mejor estado de ánimo te mantiene productivo durante el día aumenta la autoestima aumenta el flujo de oxígeno hacia el cerebro y mejora tu capacidad de aprender y de concentrarse igualmente te estimula a dormir mejor en la noche así que pues son muchos los beneficios que tenemos con el ejercicio pero posiblemente te cuesta un poco de trabajo arrancar esa energía que necesitas para arrancar pues ahí tienes un producto que te puede ayudar ese arranque el salty energy es un producto que tiene una función doble por un lado te ayuda a tener energía energía natural no energía ficticia porque te atorga vitaminas y minerales que son necesarios para la producción de energía a nivel de las mitocondrias con fibra prebiótica que cuando las bacterias intestinales la consumen producen energía eso se esas fibras se llaman fructoligosacáridos y contiene algunas hierbas y plantas como el ginseng como el té verde como el guaraná que contienen de por sí ya energéticos en base a cafeína de del té verde y del guaraná y por supuesto los antioxidantes potentes polifenoles de la uva roja así que pues mira que este es un producto que te ayuda a darte energía y también a reponer las pérdidas de minerales que pues tú expulsas con el sudor sobre todo el potasio el potasio se elimina mucho con el sudor y con la orina entonces como estás tomando agua bastante estás yendo más al baño y como estás sudando porque estás haciendo ejercicio pierdes un poco de potasio y con este salty energy estamos restituyendo esa pérdida de potasio no y aparte pues dante energía y antioxidante camina si no puedes hacer ejercicio de algún tipo por alguna condición o o prefieres empezar caminando pues bueno camina a tu ritmo eso es bueno para el corazón para el insomnio para la depresión te va a ayudar a quemar un poco de grasa si tienes exceso de peso y te es difícil hacer ejercicio más fuerte previene la osteoporosis y acelera tu metabolismo así que si no puedes hacer ejercicio de algún tipo pues comienza caminando poco a poco y te invito a que camines descalzo esto en inglés tiene un término que se llama grounding que es la comunicación entre tu cuerpo y la tierra y es que está comprobado que los los iones los electrones se transmiten de la tierra hacia tu cuerpo y de tu cuerpo hacia la tierra y conformamos un solo ente no se nos ayuda a compartir energía con nuestro planeta y está comprobado que caminar descalzo pero sobre tierra o sobre pasto o en la arena de la playa no no puede ser que camines encima de algo plástico porque hace interferencia se tiene que tener contacto real con la con la tierra te estimula los los músculos de las piernas te ayuda a liberar el estrés te mejora la circulación de hecho se hizo un estudio y el caminar descalzo disminuye los ataques cardíacos ayuda a la parte cognitiva y por supuesto también te ayuda a relajarte no a calmar un poco es bien relajante y seguro que algún día habrás caminado en la arena de la playa en la playa y notas pues que es bastante relajante no entonces te invito a que camines y que camines de vez en cuando descalzo no cuántos pasos tenemos que dar esto es algo que también está estudiado por por varios especialistas y universidades tanto de eeuu como de europa y de asia y se ha determinado que para que una persona diga que es activa que está activa físicamente tiene que llegar a 10 mil pasos al día medianamente activo es una persona que camina entre 7 mil 500 y 9 mil 999 pasos pero ya una persona que camina diariamente 10 mil pasos se le considera una persona activa y han salido una cantidad de de relojes se le llaman smartwatch o sea relojes inteligentes de muchos precios hay precios muy altos de precios muy bajos hay de todo tipo hasta el celular tiene una aplicación algunos celulares que te te mide los pasos y tú puedes saber qué cantidad de pasos hacen al día y esto es muy interesante porque te motiva te motiva a alcanzar esa meta de los 10 mil pasos y eso es positivo para tu salud no ahora cuántos pasos caminas tú al día cuánto tiempo dedicas tú al ejercicio que estás haciendo tú para aumentar tu actividad física tu ejercicio o la cantidad de pasos estás utilizando menos el auto para ir de un sitio a otro estás caminando un poco más estás subiendo las escaleras en lugar de tomar un elevador por ejemplo sé qué tanto estás haciendo tú por aumentar los pasos diarios o el ejercicio eso es importante que te hagas esta pregunta no pues vamos con el paso 3 que es limpiar limpiar como limpiar como limpiar la casa como limpiar el auto este es uno de los puntos fuertes que hemos hablado en otros webinars en otras presentaciones la importancia de la limpieza y el detox no voy a profundizar en este tema de limpiar porque ya hemos dedicado anteriores seminarios o presentaciones a este tema pero sí que forma parte de los cinco pasos si quieres mantener una buena salud tienes que hidratarte tienes que hacer ejercicio tienes que limpiar entonces de que te vas a limpiar de impurezas de parásitos de desechos que vienen después de la digestión de desechos metabólicos que tu cuerpo produce y que hay que eliminar por ejemplo el ácido úrico el o el amoníaco están también tóxicos que entran a tu cuerpo por medio del medio ambiente del agua de el ambiente del aire o de algún tipo de alimento o de todo tipo de bichos vamos a hablar así cualquier bicho que entra a nuestro cuerpo tenemos que desintoxicarlo no esta es la parte graciosa de esto no y es que si representamos nuestro aparato digestivo como este 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 tubo que vemos acá vemos que la persona pues está comiendo algo como parecido una hamburguesa donde la digestión comienza en la boca por eso aparecen los dientes allí es muy importante que mastiquemos bien los alimentos se nos olvida masticar y es que en la boca hay enzimas que ayudan a la digestión de ese alimento y tienen que actuar es la pialina de la saliva y tienes que machacar esos alimentos antes de tragarlo y que llegan al estómago que es ese recipiente grande donde está ese científico que vemos en la pantalla allí se mezcla con enzimas y con ácido clorhídrico pero hay personas que no tienen mucha cantidad enzimática o que comieron un poco fuerte comieron un poco pesado y las enzimas no se dan abasto para la correcta digestión entonces tenemos que añadirle un poquito más de enzimas allí cuenta con un producto se llama food enzyme food enzyme es una mezcla de enzimas digestivas que te van a ayudar a digerir ese alimento a nivel de estómago y también en los tres tubitos que están un poco más abajito que es el intestino esa es otra serie de enzimas que se liberan para la digestión sobre todo de carbohidratos y de grasas las proteínas más que todo sufren transformación en el estómago pero ya a nivel intestinal son más los carbohidratos y las grasas y estas enzimas de food enzyme te van a ayudar a la digestión de alimentos sobre todo proteicos pero también te ayudan a digerir alimentos que tengan algo de grasa y hasta que tengan carbohidratos no luego el alimento pasa por el intestino delgado y vemos que ya se van a absorber los nutrientes lo ves como una bandeja que tiene como un líquido rojito eso simula que la sangre donde están pasando los nutrientes y que van al organismo y de allí tienen dos salidas o siguen los desechos hacia el colon que es el tubo grandote que ves allí en la pantalla donde se le extrae se le termina de extraer un poco de agua a esa esa materia que está allí y luego pues lo que sale se va al inodoro no pero a veces se queda estancado parte de estas estas heces fecales o de esta este compuesto esta cantidad de materia allí ya de desecho se queda estancado en este espacio que se llama colon y tenemos que estimularlo tenemos que ayudarlo y allí tenemos varios productos que pueden ayudar a que el colon se mueva un poco más que el intestino se mueva un poco más entonces está la cáscara sagrada así como como nuestros primeros auxilios para ayudar a que el colon pues vacíe y se limpie y luego hay productos como el lbs2 o el bog o el bero que es un constructor del colon que me va a apoyar en el día a día de la eliminación intestinal entonces lo importante que tenemos varios productos que me van a ayudar a esa parte digestiva final de evacuación y de salir de toda esa cantidad de desechos que son la cáscara sagrada el lbs2 y el bog o el bero pero por otro lado tenemos una ayuda a nivel digestivo como ya les mencioné la food enzyme me ayuda a digerir pero también el aloe vera me ayuda a la digestión y ayuda también a la eliminación porque es parte de la función de la sábila la sábila tiene componentes que ayudan a digerir ayudan a calmar un poco la hiperacidez gástrica pero también te ayuda a la eliminación así que aloe vera jugo lo podríamos poner en este sitio no finalmente luego hay desechos que van a ese tanque con aparezco con un aspecto medio rojizo que simula pues el cuerpo como tal nuestro cuerpo en total y va a dos tanquecitos pequeños que vemos ahí en la imagen que son como unas bolitas de color marrón que simulan los riñones los riñones tienen que filtrar son filtros que al final pues van a dar como consecuencia la excreción de la orina junto con productos tóxicos del metabolismo si no queremos que salgan gotas sino que queremos que realmente apoyar a los riñones en esa función como limpiar un poco esos filtros y ayudarlos a que eliminen está el uri por eso se llama así urinario y es una mezcla de hierbas que ayudan a los riñones a limpiarse a desintoxicarse y eliminar tóxicos a través de la orina y a evitar también que la orina se infecte de hecho aloe vera tiene un componente que se llama manosa que evita la proliferación de bacterias urinarias y uri facilita la eliminación o sea que es un buen complemento urinario aloe vera jugo con uri pues bueno pasamos a esta lámina de limpieza desintoxicación y estos productos que te acabo de nombrar ayudan en caso de estreñimiento constipación cuando hay pobre secreción enzimática la food enzyme cuando hay gases dolor e inflamación significa que no estamos digiriendo bien trata de masticar mejor los alimentos consumir tu food enzyme tu aloe vera si hay parásitos también tenemos los medios para eliminarlo vamos a verlo en un momento esto el estreñimiento y la constipación la imposibilidad de ir bien al baño compromete también tu sistema inmunológico porque ahí está tu microbiota intestinal las bacterias que viven en tu intestino que tienen que ver con tu sistema inmune y de ahí podemos tener alergias úlceras infecciones dolores fatigas y todo vino del intestino porque la muchas enfermedades comienzan allí a nivel intestinal entonces esto es fundamental pues tener en cuenta una buena limpieza y desintoxicación para evitar el estreñimiento no y igualmente la frecuencia es importante así como tenemos que limpiar regularmente pues nuestra casa o tenemos que limpiar el medio ambiente de suciedad asimismo se recomienda que por lo menos te hagas una limpieza de esas buenas con varios de los productos uno de ellos el Powell Bill por lo menos cada seis meses y dependiendo del caso si tú estás más en contacto con químicos con tóxicos o no comes muy bien no comes alimentos saludables porque tal vez pues es imposible o viajas mucho o no están muy a la mano entonces tiene que hacerte una limpieza de colon con mucho mayor frecuencia tome en cuenta este producto Powell Bill o alguno de los productos que te mencioné el LBS2 o la aloe vera para darle un apoyo al intestino en esta limpieza y desintoxicación no igualmente el otro órgano de eliminación grande y es el principal órgano de eliminación dentro de nuestro cuerpo es el hígado o sea el hígado se encarga de recibir los tóxicos que entran bien sea por el agua bien sea por el aire que respiramos o cualquier otro tipo de tóxicos los mismos medicamentos que entren a tu cuerpo tienen casi que necesariamente que pasar por el hígado y es el hígado el que los neutraliza y los desintoxica y los elimina se tiene una cantidad de enzimas y una cantidad de componentes que trabaja esos químicos y ayuda a eliminarlos saludablemente a través de la piel por el sudor a través de los pulmones por la respiración a través de los riñones por la orina y a través de las heces a través de la bilis pasa del hígado a la bilis a la vesícula biliar y de ahí el intestino y se elimina el hecho es que para nosotros apoyar esa función del hígado Nature Sunshine ha creado una fórmula que se llama LIBA por liver que es hígado en inglés y esta fórmula está constituida por una serie de hierbas que tienen una acción de apoyo al hígado y ayuda al hígado en ese proceso de neutralización y desintoxicación de químicos pero se produce mucho amoníaco sobre todo en el metabolismo de las proteínas se utiliza mucho amoníaco se elimina mucho amoníaco y para poderlo eliminar de tu cuerpo hay un aminoácido que se llama L-glutamina o ácido glutámico también se le llama que es el que ayuda a eliminar amoníaco ese aminoácido L-glutamina lo tienes en una muy buena proporción en NutriSmart te va a parecer muy extraño que pongamos NutriSmart como apoyo hepático porque quizás no lo habías tomado en consideración pero sí es un apoyo también hepático es un alimento inteligente por eso tiene ese nombre porque depende de qué situación tengas lo puedes utilizar entonces este producto como tiene una buena cantidad de L-glutamina o ácido glutámico te ayuda a desintoxicar amoníaco y por otro lado en este proceso de desintoxicación de químicos el hígado utiliza o también se liberan muchos radicales libres radicales libres de oxígeno y de nitrógeno E3 nitrostativo y E3 oxidativo y si queremos bloquear un poco esos radicales libres que son agentes oxidantes y nos oxidan pues ya hemos hablado del uso de los antioxidantes ahí entra por ejemplo la zambrosa entonces tenemos otro producto que no lo habíamos pensado como apoyo hepático pero sí si es un apoyo hepático porque la zambrosa ayuda a bloquear radicales libres que se forman luego de la neutralización y desintoxicación hepática de tóxicos entonces un buen apoyo hepático es zambrosa nutrismar y liva para favorecer la eliminación de tóxicos a nivel del hígado tenemos también los parásitos que les dije anteriormente los parásitos pues forman parte de nuestra vida están en la tierra están en los alimentos están por todos lados y si tú tienes como ciertas molestias o tienes algún hijo con dolor de estómago frecuente con problemas de sueño con picazón a nivel anal con algunas veces pues se ven diarrea con algo de sangre o rechina los dientes de noche empiezan como a mover los dientes de noche hasta se se oye o siento nerviosismo con disminución de un poco de apetito a veces con apatía o con cambios de estado de ánimo piensa que puede haber una parasitosis entonces por qué no desparasitarlo los parásitos principales puede ser una yardiasis una estamoebistolítica una tenia que es lo que uno llama una lombriz igual que el áscar es lumbricoide o los oxiuros los oxiuros son pequeñitos y dan mucho picor anal entonces ya tú sabes que si el niño se rasca mucho dice ahí este niño tiene un parásito entonces ahí tenemos otro producto que es muy importante que se llama nogal negro un black walnut que es un complemento nutricional que no les gusta los parásitos le ayuda a eliminar parásitos entonces pues hay que empezar a tomarlo para que el ambiente sea inhóspito para estos parásitos y se eliminen no solamente te ayuda a eliminar parásitos sino también es anticándida el candida es como una especie de hongo bien fastidioso por cierto entonces es también positivo tomarlo para poder desintoxicarnos de esta fastidiosa candida aparte de esto el nogal negro es un desinflamatorio antimicrobiano y antioxidante ahí tienen las referencias bibliográficas de del uso de este producto nogal negro como antiparasitario igualmente pues como anticandidiásico no es importante cuando estamos hablando de la desintoxicación de la limpieza de hablar de la fibra o sea hablar de limpieza sin hablar de fibra pues estamos mal no es realmente obviamente la fibra es esencial para el funcionamiento correcto y el mantenimiento de nuestro intestino ya que favorece la salud de las bacterias intestinales de la microbiota intestinal entonces un buen programa de desintoxicación y limpieza tiene que incluir fibra de hecho la fibra no solamente te ayuda a limpiar te ayuda a controlar el colesterol te ayuda a capturar grasas te ayuda a evitar a modular el pues la los azúcares que se absorban muy rápido entonces es muy importante consumir fibra que cantidad de fibra se recomienda te doy las pautas de la asociación mexicana de diabetes aunque puede ser cualquier asociación a nivel mundial es exactamente lo mismo un adulto debería consumir aproximadamente 35 de 30 a 35 gramos de fibra al día un adulto 30 a 35 gramos de fibra al día para que tengas una idea los frijoles 100 gramos de frijol tienen 16 gramos de fibra todavía no lo hemos cubierto tendríamos que comernos al día 200 gramos de frijol si comemos por ejemplo brócoli 100 gramos de brócoli son apenas 2.6 gramos de fibra si comemos arroz integral arroz oscuro 1.8 gramos de fibra por cada 100 gramos entonces fíjense que los alimentos tienen fibra si pero si queremos llegar a 30 gramos a 35 gramos al día pues pienso que lo ideal sería consumir alimentos como legumbres como frijoles como arroz integral perfecto frutas eso está muy bien está perfecto pero hace falta complementar y ese suplemento por eso se llama suplemento nutricional ahí tenemos el filión hoax filión hoax es un tipo de fibra que le encanta esta microbiota intestinal que aumenta un poco el peso de las heces las ablanda las hace más moldeable y puede salir más fácil y te ayuda a reducir el riesgo de hemorroide y te ayuda a reducir el riesgo también de cáncer de colon entonces por qué no incluir algunas capsulitas o si lo tienen en polvo pues también en polvo filión hoax a tu dieta diaria se lo puedes tener allí lo puedes consumir diariamente no tiene ningún problema más bien todo es positivo ya terminando con este paso número 3 de limpieza ahora sí ya podemos nutrirnos nos hidratamos porque dijimos que el cuerpo hidratado es el cuerpo que absorbe mejor los alimentos y los nutrientes un poco de ejercicio para que el cuerpo se mueva y el metabolismo se active una limpieza para que los órganos estén preparados para recibir a los nutrientes entonces por qué tenemos que tomar suplementos nutricionales de vitaminas de minerales de este tipo de micronutrientes el por qué lo dice esta lámina y es porque se ha notado que a través de los años hay una disminución del nivel de minerales de nuestros suelos ahí vemos una gráfica del departamento de agricultura de los eeuu como las partes por millón de minerales en los suelos ha caído drásticamente desde el año 1910 que es la época de la industrialización donde más hacían siembras indiscriminadas sin cultivos rotatorios y donde se le extraía de todo al campo y a la siembra sin restituir los minerales de hecho fíjense que un brócoli del año si comparamos el brócoli que consumía nuestros ancestros en el año 1950 y lo comparamos con un brócoli del año 2004 el hierro ha disminuido un 18% su contenido de hierro su contenido de magnesio 30% y su contenido de zinc 28% este es un estudio de la Journal American College of Nutrition vemos que realmente un brócoli ha perdido valor nutritivo y es que 70 años de pues agricultura intensiva ha traído como consecuencia la disminución de minerales en el suelo y los vegetales que ahí sembramos la fruta que ahí se siembran pues vienen con carencia de nutrientes no es lo mismo que hace años atrás de 1940 miren los vegetales han perdido 49% de sodio y hasta 46% de calcio 76% de cobre las frutas han perdido 29% de sodio 24% de hierro 27% de zinc y otros minerales entonces estamos consumiendo alimentos que ya no tienen el mismo valor nutricional de vitaminas de minerales que los mismos alimentos que consumían nuestros ancestros no es por eso que es necesario nutrirnos pues si consumir seguir consumiendo vegetales ricos en vitaminas y minerales hay que consumir vegetales mismo si no tienen la cantidad de nutrientes que tenían antes pues de repente hay algunos orgánicos que si tienen todavía vitaminas y minerales o que están en suelos todavía ricos en nutrientes por eso hay que incentivar el consumo de vegetales de frutas pero también tendríamos que consumir suplementos nutricionales y tienes que estar seguro de seleccionar suplementos nutricionales que sean seguros y que sean efectivos para que garantice que ese suplemento se va a absorber y que va a ser bien asimilado por tus células o sea de una compañía confiable de una compañía que sabes que tiene años de investigación años de uso de este tipo de suplemento y que te garantiza que ese suplemento que tenga vitaminas y minerales pues realmente va a llegar a tus células entonces necesitamos suplementos en general de proteínas de alto valor biológico necesitamos carbohidratos con fibra necesitamos ácidos grasos esenciales para nuestro cuerpo nuestro cuerpo necesita 13 vitaminas, 22 minerales, antioxidantes, algunos cofactores y hasta enzimas y si vemos la tabla, bueno más bien la pirámide alimenticia saludable que es la mediterránea vemos que la base es la actividad física sobre la cual están las frutas, las verduras, el aceite de oliva o aceites esenciales para tu cuerpo, los cereales o los granos integrales por su riqueza de fibra luego van las nueces, semillas, sobre todo el pescado o el pollo pudiera ser menos proporción de lácteos y muchísimo menos proporción de carnes rojas y fíjense que al lado de la pirámide está un multivitamínicos realmente se aconseja un multivitamínico bueno también habla como es la pirámide europea que un vinito de tanto en tanto no caería nada mal por su riqueza de antioxidantes pero tendría que ser un vinito tinto y solamente una copita no más de allí, es el consejo de la dieta mediterránea pues bien, tenemos suplementos nutricionales que cumplen con esos requisitos por ejemplo el sambrosa cuenta con una combinación de frutos que son ricos en antioxidantes, de hecho sambrosa no es un jugo de fruta es un concentrado de antioxidantes en forma líquida entonces ahí tienes una muy buena proporción de nutrientes NutriSmart te ofrece aparte de proteínas de buena calidad y proteína vegetal de chícharo, de acarclorela y de soya pues tiene también vitaminas y minerales y tenemos el Flaxseed Oil que es la parte de los ácidos grasos entonces tenemos en estos tres productos ácidos grasos esenciales Omega 3 y 9 con Flaxseed Oil la proteína con algunas vitaminas y minerales de NutriSmart y los antioxidantes que te ofrece sambrosa por eso están estos tres mosqueteros aquí en la pantalla el hecho es que NutriSmart te proporciona 15 gramos de proteína por cada porción con 12 vitaminas y 11 minerales y aparte te ofrece 2 gramos de fibra te va a complementar tu dieta con 2 gramos de fibra y tiene de los aminoácidos, tiene 18 aminoácidos de los cuales tiene los 9 aminoácidos esenciales de hecho uno de ellos es el ácido glutámico que te mencioné que tiene por porción 2338 miligramos de ácido glutámico o sea que te ayuda también a esa parte que te comenté de la desintoxicación hepática entonces fíjense todo lo positivo que le podemos sacar a un solo producto de hecho este producto NutriSmart tiene un alto contenido en un tipo de aminoácidos que se llama de cadena ramificada que son la leucina, la isoleucina y la valina son tres aminoácidos bien interesantes porque te ayudan a formar masa muscular estos aminoácidos están muy involucrados en la formación de masa muscular por supuesto siempre y cuando hagas algo de ejercicio si te quedas en el sillón no te van a ayudar te fomentan la pérdida de grasa y apoyan al hígado también en su función de hecho lo puedes ver en ese estudio que vemos abajo son un estudio que apareció en una revista de deporte donde hablan sobre el efecto de la proteína de P-protein o proteína de chícharos en atletas de alto rendimiento y si queremos de repente comparar con algún tipo de proteína que pensamos que es una proteína así muy buena como es la carne roja decimos no, es que mi hijo necesita carne roja o si tú no comes carne pues puedes tener una deficiencia nutricional de proteína fíjense esa comparación de las carnes rojas contra NutriSmart primero NutriSmart tiene menos calorías que las carnes rojas te puede apoyar más en un programa de reducción de peso el nivel de proteína pues sí una porción de carnes rojas puede tener 20 gramos de proteína pero una porción de NutriSmart tiene 15 gramos realmente pues es una muy buena cantidad pero fíjate que aquí empiezan las cosas positivas de NutriSmart en caso de grasas las carnes rojas te ofrecen 13 gramos de grasa saturadas son grasas que te pueden tapar las arterias en cambio NutriSmart te ofrece 3.5 gramos de grasas no saturadas de hecho NutriSmart tiene 12 gramos de carbohidratos te ofrece fibra que la carne roja no tiene no tiene colesterol tiene más hierro que la carne roja fíjense que interesante come carne roja porque necesitas hierro pues el hierro de las carnes rojas es 0.717 miligramos y en cambio NutriSmart tiene un miligramos o sea es un poco más igualmente tiene más calcio 250 miligramos de calcio contiene magnesio que las carnes rojas no contiene vitamina C, vitamina A o sea como ves una porción de NutriSmart es mucho más nutritiva que una porción de carne roja por ejemplo entonces ya por ahí tenemos algo positivo desde el punto de vista nutricional y no te he hablado todavía desde el punto de vista de la salud del planeta comer menos carne roja es muy saludable para el planeta para evitar precisamente lo que veníamos hablando el efecto invernadero que da como consecuencia de estos calorones que estamos sintiendo pues bueno entonces ya vemos algunos puntos positivos de este producto NutriSmart con un visto bueno verde que va apareciendo en la pantalla entonces vemos que realmente pues la balanza se inclina a que nutricionalmente NutriSmart tiene mayor riqueza que un filete por supuesto pues ya te comenté que NutriSmart te ofrece ácido glutámico o glutamina no solamente para el hígado es positivo sino también te ayuda a controlar las malas bacterias intestinales te apoya una función intestinal saludable es excelente para las bacterias intestinales de hecho es un combustible para las células del colon te ayuda a lidiar un poco con el estrés de hecho el ácido glutámico ayuda al cerebro pasa al cerebro te ayuda a desintoxicar amoníaco que fue lo que te hablé mejora la calidad del sueño mejora la actividad cerebral porque te apoya con la memoria y combate el acúmulo de grasa o sea como vemos solamente este aminoácido que lo contiene NutriSmart en una buena proporción te va a apoyar a diferentes niveles mental también a nivel de músculo y también a nivel del intestino pues bien el Flaxic Oil para culminar con esta parte son ácidos grasos omega 3 y 9 muy importantes se obtienen del lino o linaza también se le llama aceite de lino son beneficiosos estos ácidos grasos para el corazón para evitar el aumento del colesterol y prevenir así enfermedades cardiovasculares igualmente para el ciclo menstrual femenino también te ayuda para control de peso por supuesto para el estreñimiento y allí en la pantalla ves sus principales acciones o sus principales acciones de los omega 3 y 9 es a nivel cardiovascular a nivel inmunológico es un inmunostimulante soporta o ayuda al sistema inmunológico y también para la parte mental para tu cerebro estos ácidos grasos intervienen mucho a nivel también de tu cerebro de tu estado de ánimo y de la memoria y de la cognición así que ahí lo tienes Flaxic Oil vienen cápsulas y finalmente los antioxidantes que contiene sambrosa pues ahí vemos en la pantalla la riqueza de antioxidantes desde el vitis vinífera de la uva roja igualmente de la uva concor tiene blueberry garcinia mangostana una fruta de mucha cantidad de polifenoles de antioxidante igualmente tiene pericarpio de mangostino de la garcinia mangostana el lixium que es una fruta con mucho potencial antioxidante y bueno pues tiene té verde y tiene algo de polifenoles de manzana y como pueden ver realmente es un producto muy rico en componentes antioxidantes derivados de varias frutas y pues la invitación es a que lo incluyas allí dentro de tu arsenal ¿no? de antioxidantes para bloquear a estos radicales libres como te hablé de oxígeno o de nitrógeno y es porque y ahí viene el porqué lo importante y te hago simplemente un recordatorio porque dimos en una semana de capacitación Sonchen dimos un webinar completo de estos antioxidantes pero te recuerdo que estamos produciendo todos los días radicales libres bien sea con la alimentación industrializada bien sea con la radiación ultravioleta del sol contaminación ambiental la radiación ionizante el cigarrillo el mismo metabolismo produce estrés oxidativo te daña tu material genético y te causa enfermedades y te causa problemas de salud entonces tenemos que bloquear a esos radicales libres y ese estrés oxidativo pues que que se genera como consecuencia de todos estos factores son los que van a causar al fin y al cabo el detonante para activar un Alzheimer o una diabetes o un glaucoma o una arteriosclerosis o un problema inflamatorio y como te mencioné anteriormente fíjate el hígado que lo ves a la derecha esto es de una revista de gastroenterología mexicana ves como se produce radicales libres es lo que aparece como ROS radicales libres de oxígeno que provoca daño oxidativo pero oxidación de los lípidos y todo esto viene de un estudio de cómo el hígado trata el alcohol el etanol cuando tomas alcohol de algún tipo un tequila un ron o este tipo en una cantidad un poco más de lo de lo que se consideraría algo normal pues el hígado tiene que desintoxicarlo así sea muy poquito sea mucho el hígado tiene que desintoxicarlo y produce radicales libres que fue lo que te hablé anteriormente ahí entonces vienen los antioxidantes a bloquear estos radicales libres para evitar un hígado graso no alcohólico entonces fíjate cómo vamos a prevenir esto claro la mejor prevención es no tomar alcohol pero si la persona pues toma de vez en cuando un un trago de alcohol de algún tipo una cervecita porque estaba haciendo mucho calor lo que sea pues no está mal el hígado lo va a desintoxicar o sea no pasa nada pero por qué no apoyamos el hígado con algunos antioxidantes también para darle un apoyo pues ahí tenemos el Zambrosa más o menos es lo que le quiero decir ahora vienen las preguntas ¿se está usted nutriendo? es decir ¿consumes la cantidad de vegetales suficiente y de frutas? ¿tienes una alimentación variada? ¿consumes aceites esenciales? ¿consumes tu flax y coil? ¿estás tomando antioxidantes tu Zambrosa por ejemplo? o más bien te estás alimentando o sea alimentarse significa comer cualquier cosa comida procesada fritura postre muchísima azúcar mucho pan blanco mucha pasta blanca mucha harina eso es alimentarse pero nutrirse es muy diferente es darle a tu cuerpo los nutrientes que necesita es darle a tu cuerpo las vitaminas los minerales la buena proteína las buenas grasas que les he comentado hasta ahora y sigo con la revista Times fíjense como habla ahí pues de comer un poco más saludable un poco más con conciencia y abajo pues está el imperio de la hamburguesa que es la comida industrializada ¿no? una imagen típica imagen típica de alguien que está comiendo demasiado y por supuesto comida rápida que no va a ser tan rápido porque este hombre va a tener que masticar bastante esa tremenda hamburguesa que está habiendo ahí ¿no? pero eso te va dañando te va causando problemas en tu cuerpo fíjense la persona pues es obesa ahí se ve muy claramente y si no hace nada por su salud pues no le espera nada bueno ¿no? ahora vamos con el último punto enfocarse que es la nutrición dirigida ya este es un tema que lo vamos a tocar en el próximo webinar porque ese es el tema de los webinars que vienen es la nutrición dirigida al sistema cardiovascular al manejo de peso a la salud digestiva a la prevención de enfermedad metabólica a la prevención de enfermedad neurodegenerativa es salud del hombre es salud de la mujer es antienvejecimiento es modulación inmunológica es salud osteoarticular son los temas que vienen en los próximos webinars que vamos a tener de este taller y por supuesto eso tiene que ver con prevención tiene que ver con sentirte bien tiene que ver con estar bien ¿no? entonces este este último punto el punto 5 de enfoque lo vamos a ir desarrollando en la medida que se va desenvolviendo este taller ¿no? ahora bien ¿qué estás haciendo tú por tu salud? desde la parte genética si tus padres padecen una enfermedad cualquiera ¿qué estás haciendo tú por prevenir esa enfermedad? ¿cómo está tu tensión arterial? ¿te la has medido? ¿qué estás haciendo tú para disminuir tu tensión arterial? ¿qué estás haciendo tú para prevenir la diabetes? ¿estás evitando el aumento de peso? si subes 2-3 kilos ¿estás haciendo algo por volver a tu peso recomendado? ¿estás ingiriendo los nutrientes necesarios que tu cuerpo necesita para evitar el deterioro celular e impedir enfermedades degenerativas? son preguntas que deberías hacerte ¿realmente lo estamos haciendo? ¿o estamos viviendo y pasando los días y esperando la enfermedad? y si pensamos en una jubilación ¿estás haciendo algo hoy por tu salud para lograr tener una vejez saludable mañana? ¿quieres permanecer sano saludable fuerte después de los 70 80 años y no depender de otros para moverte? ¿deseas continuar teniendo energía y vitalidad? ¿qué estás haciendo tú para construir tu salud del día de mañana? entonces te invito a que hagas estos 5 pasos hoy estos 5 pasos que te nombré y que te voy a seguir hablando en este taller son tu seguro de salud es un seguro de salud no un seguro de enfermedad de eso que contratas no es un seguro para estar saludable para tener un mejor futuro y que no seas parte de las estadísticas de todas las enfermedades que vimos al principio porque si tú estás en Nature Sunshine tú tienes ya los elementos desde el punto de vista educativo porque no puedes decir que no has recibido la información hemos estado en semanas de capacitación constante donde se habla de temas de salud donde tienes productos disponibles que puedes utilizar para apoyar a tu cuerpo en todos estos procesos que estamos hablando ¿no? enfócate en la salud natural enfócate en Nature Sunshine que tienes los productos que tú realmente necesitas y aplica los conocimientos que acabas de ver finalmente te dejo con un pensamiento de Hassman Hassman es el padre es considerado el padre de la homeopatía que dice que o dijo pues que en el arte de curar dejar de aprender es un crimen o sea realmente deberíamos de estar todo el tiempo en aprendizaje y si queremos apoyar nuestra salud y la salud de las demás personas tenemos que aprender o sea que tenemos que seguir asistiendo a estas capacitaciones ¿no? no quiero terminar este webinar sin recordar o llamar otra vez al recordatorio de que estamos en el primer taller de hábitos saludables se titula así el poder de los suplementos y las hierbas que está dirigido a afiliados de Nature Sunshine específicamente de Centroamérica y Panamá que tiene una periodicidad mensual y este es el tercero que vemos que cuentas con material de apoyo porque esta presentación después se la hacen llegar en formato PDF para que tú la puedas volver a estudiar y rever y está siendo grabada para que tú puedas otra vez verla y que vamos a tener una evaluación sé que habíamos dicho quizás al principio que cada tema iba a tener evaluación pero ¿para qué estresarse? vamos a tener una evaluación luego del quinto webinar es una evaluación online no hay necesidad de que vayas a ningún sitio vas a recibir un link donde puedes entrar y presentar tu evaluación online a libro abierto puedes utilizar tu material no es algo complicadísimo es algo sencillo si prestaste atención a los webinars y estudias algo y al final del taller cuando terminemos todo este primer taller de hábitos saludables vas a tener un certificado de culminación y lo más importante no es el papel es el aprendizaje que has tenido pero por supuesto pues tendrás tu certificado que puedes después ponerlo en tu oficina o mostrarlo o puedes sentirse satisfecho de que has culminado con éxito este periodo de certificación si deseas el certificado porque cualquier persona de Nature Sunshine de la región puede entrar a estos webinars es libre pero si tú deseas el certificado al finalizar el taller completo te estoy hablando cuando terminemos todos los talleres de la certificación tienes que presentar la evaluación luego del quinto tema que lo vamos a tener de aquí a dos meses y luego del último tema que lo vamos a tener ya a final de año pero tú puedes comenzar a hacer algo desde ya inscríbete ¿cómo te inscribes para obtener el certificado? comunícate con NSP de tu país allí te van a pedir tu nombre tu apellido como quieres que aparezca en el certificado tu correo electrónico y una contraseña que tú la vas a elegir que es para que entres en la plataforma donde vas a presentar la evaluación tú eliges la contraseña de cinco caracteres y también la pones allí y en el mes de mayo con la capacitación de mayo te voy a brindar mayor información de cómo entrar a lo que yo denomino la universidad es un portal es un sitio de internet donde ya vas a estar registrado porque cuando llamas a NSP de tu país y das tu nombre tu correo electrónico lo que te acabo de decir ya con esos datos se te registra en la plataforma y cuando entres con tu correo electrónico y con tu contraseña que tú elegiste acuérdate de la contraseña y si la pusiste en mayúscula o minúscula con números o letras tienes que acordarte puedes entrar a la plataforma y ya cuando se dé luz verde puedes iniciar con tu primera evaluación online y luego pues ya está registrado para la segunda evaluación pues bueno esto era lo que les tenía para el día de hoy espero que haya sido de su agrado vamos entonces a tener el próximo webinar les los invito para el próximo mes para seguir con este taller y no me resta más que desearles que pasen unas buenas noches y bueno les dejo la palabra a mi amigo Carlos será hasta pronto bueno doctor gracias de verdad magnífica información como usted siempre en el punto y aclarando cualquier duda que nosotros podamos tener algo que mencionó el doctor es muy importante uno inscríbete nosotros vamos a estar enviando nuevamente durante la primera semana de mayo lo que es esta guía de inscripción para que puedas hacerlo también lo que viene siendo los módulos nosotros lo vamos a estar mandando es muy importante ya que has participado durante estos tres cuatro módulos ir guardando esa información eso te va a servir uno para aumentar a nivel de tu negocio para tener una mayor seguridad en el momento de recomendar los productos inclusive aquí lo importante es que estás dándote cuenta cada cápsula o cada vitamina que estás utilizando qué virtudes tienes en el momento de utilizarla eso es lo bueno de esto estas capacitaciones la información el conocimiento la trascendencia que va a tener muy importante sobre todo si es que bueno señores a nivel de toda Centroamérica vayan hablando a cada uno de sus países cómo me inscribo dónde puedo tener los otros módulos Walter te voy a hacer una observación o una pregunta yo creo que es una preguntita más que una observación mandaste los los módulos por YouTube que ya estaban que creo que lo vi ahí el número uno y el número dos bueno yo sé que tú siempre nos brindas la información a tiempo así que mañana podríamos estar mandándole lo que es por medio del WhatsApp lo que es la información que Walter presentó hoy durante lo que es el evento que era el módulo número uno y el módulo número dos bueno compañeros correcto ahí esperen porque va a llegar justo con el link de la grabación que es un link que no es público porque está reservado únicamente para ustedes que están inscritos en el curso entonces solo quien tenga el link puede verlo les va a llegar a su correo el link de la grabación y también el documento en PDF esto lo vamos a estar compartiendo el día jueves por medio de los correos es importante si usted ya está inscrito y no ha recibido este no ha recibido comunicación hay muchos correos que están escritos incorrectamente entonces al hacer el envío masivo rebotan esos correos es importante que si usted no ha recibido correo por favor comuníquese con la oficina de Maker Sunshine de su país y rectifique su correo por favor rectifique su correo ellos van a tener el registro de esto de la inscripción y una vez rectificado el correo ya podremos tener esa actualización y ustedes ya podrán recibir esa información de igual manera una vez registrado o ya una vez actualizado su correo electrónico vamos a hacer un envío por todos los correos para que usted haga un llenado de su contraseña y de los datos que son requeridos para poder obtener la rectificación inclusive del nombre que va a aparecer en los certificados porque hay nombres que hemos visualizado que están mal escritos entonces revise les vamos a mandar su información para que rectifique si está bien o está incorrecto para que lo pueda actualizar y de esta manera pues ya tendremos esta parte de la contraseña y ya tendremos todo listo para estas evaluaciones así que es la manera como vamos a operarlo y antes de continuar Carlos perdón hay una pregunta que me parece muy interesante y aquí alguien pregunta sobre lo que puede recomendarse qué suplementos se puede recomendar especialmente cuando hay personas que han padecido de COVID para poder recuperar porque obviamente sabemos que el impacto es bien fuerte a nivel de la salud y el desgaste no solo emocional sino también físico a nivel del cuerpo es importante entonces cómo podemos recomendar una suplementación adecuada para poder recuperar a las personas obviamente sabemos que no de COVID pero sí nutrirlas volver a llevarlas a otro a un nuevo nivel a un buen nivel de condición ¿verdad? Bueno Walter esa pregunta está bien interesante realmente después del COVID lo que queda es un gran grado de inflamación realmente lo que causa el problema del COVID es la tormenta de citoquinas inflamatorias que es la que pues conlleva al daño vascular y a todas las consecuencias que ya conocemos y que las personas que logran sobrellevar este proceso y logran pasarlo y ya pues le dan de alta vamos a decirlo así puedes ir a tu casa quedan convalecientes quedan golpeadas muchas de ellas los he visto desde el punto de vista de repente respiratorio ya no respiran como que igual igualmente desde el punto de vista mental dicen que les cuesta recordar algunas palabras algunas cosas igualmente el gusto se ve afectado por un tiempo las cosas no saben igual los alimentos no le saben a lo que deberían saber y así hay varios podemos nombrar problemas digestivos sensibilidad en piel etcétera y todo viene por causas de la inflamación tan grande del cuerpo entonces que tenemos nosotros que hacer primero ya vimos los pasos los cinco pasos acá los tenemos que cumplir entonces tenemos que hidratarnos bien tenemos que hacer algo de ejercicio si no me lo permite mi estado general porque todavía estoy un poco débil pues por lo menos caminar o moverme mover los brazos mover las piernas algo nutrirme entonces ahí están los productos que ya les nombré que les nombré el día de hoy el NutriSmart por ejemplo es uno de ellos tenemos que facilitar el proceso de desinflamación les nombré varios productos allí todos los antioxidantes por ejemplo la Zambrosa ayuda a disminuir la inflamación tenemos también por ejemplo creo que tienen ustedes déjenme ver si tienen el colágeno o el o algunos otros con colostrum no sé todavía no todavía no están en proyecto para poderlos ya poderlo traer este es uno de los que sería interesante igualmente sé que tienen el Rapine Rapine es un excelente producto inmunológico tiene protectores también ese es un producto que podemos utilizar el jugo de Noni que lo tienen en Guatemala también ayuda al sistema inmunológico esa es la morinda citrifolia que la tienen así con ese nombre no sé si en Honduras o en algún otro país lo tienen como morinda citrifolia igualmente tienen la equinacia la uña de gato que también te puede apoyar estos productos inmunológicos ayudan a disminuir la inflamación y ayudan también desde el punto de vista inmunológico a que tu sistema inmune pues se reconstituya pero por supuesto haz primero estos cinco pasos y puedes también en paralelo tomar los productos inmunológicos que te nombré no hay que esperar terminar los cinco pasos para empezar con los productos inmunológicos lo puedes hacer todo junto sin ningún problema excelente excelente doctor muchísimas gracias bueno yo creo que ya estamos Carlos así que adelante te dejo con lo último si o sea que nada más quisiera hacer la reflexión señores están teniendo una serie de capacitaciones que les está brindando la empresa para ustedes o sea es una información que en cualquier otro lado tuviera costos adicionales costos sumamente altos solo por la inscripción aquí se lo brindamos para que usted pueda fortalecer y crecer en su negocio así es que señores espero los que hayan estado durante estos tres durante estos tres meses sigan aprendiendo porque vamos durante todo el año con esta magnífica información así es que bueno les deseo un saludo a todos pasen una bonita noche estamos en cierre también así es que el día jueves vayan preparándose con lo que viene siendo sus volúmenes cómo están verifiquen porque muchas veces nada más el viernes en la mañana ustedes pueden poder arreglar cualquier cosita que no se le vaya a quedar nadie para el viernes porque el sábado es primero de mayo y no estamos trabajando así es que muy importante se precierre el 29 para que puedan ingresar a su back office a su oficina virtual ya está disponible así que no es necesario que mire que en la oficina no me contestan que no sé cómo ver mis volúmenes no sé cómo estoy ingrese a su back office reinicie su cuenta si usted todavía no la tiene comuníquese con servicios de su país para que le reciben su back office y de esta manera se tiene el negocio en la palma de su mano claro es muy importante esa información porque realmente ya usted la puede controlar cada hora si usted quiere va verificando toda su línea bueno señores gracias al doctor Gavet gracias a cada uno de ustedes mi compañero de cada ya puedo decir de cada noche porque nos estamos viendo cada semana y de realmente siempre es un placer y un gusto y también a todos esos líderes que están conectados en lo que viene siendo esta capacitación así es que saludos y buenas noches bendiciones siempre buenas noches gracias a todos Gracias por ver el video.